Bienvenidos a CaluFood, mi nombre es Mayeli y... Caterine Y hoy vamos a enseñarte una alimentación muy nutritiva y... Hábitos positivos desde la infancia cultiva una mente y cuerpos fuertes en los niños para que puedan crecer sanos y alcancen sus sueños Inculcar estilos de vida saludables a temprana edad Siembra semillas de bienestar que darán frutos extraordinarios en su futuro Aprovecha al máximo los nutrientes de las verduras con este jugo verde en el extractor lento Los ingredientes son dos naranjas peladas, una manzana verde, un puñado de espinacas, un puñado de cale Cale, guía Cale ahí Y por último tenemos la... Cinco fresas Sí Y un trozo de cúrcuma Sí, que la tenemos ahora en ramita, también lo puedes utilizar en polvo pero le echan un poquito de pimienta para que se active la curcumina Ahora sí que acción Y ahora Caterine le va a contar los beneficios que aporta este rico jugo verde a nuestra salud más importante a los niños Así que empecemos Proporciona mayor energía y resistencia física para realizar actividades diarias y deportivas ¡Uy! ¡Deportivas! ¡Guau! ¿Qué deportes haces? Arco Sí Fútbol Sí Piscina Sí Sí, ¿qué más? Piscina Valé Ajá También hacemos mucho valé Sí, señora Y ya No, ¿qué más hacemos? Valé ¿Qué más? Un boxeo ¡Ay, boxeo! Y fútbol Ya lo dice Ya lo dijiste Ya lo dijiste también Sí Es muy importante para optimizar las funciones heredales como Concentración, memoria y rendimiento académico de los niños De los niños Mejora la digestión Nos ayuda a prevenir a los niños el estrenimiento que es muy frecuente por falta de frutas, verduras y muchísima hidratación ¿Tú qué opinas de que los niños tomen jugo verde? ¿Es bueno o es malo? O al menos que no tomen jugo verde Solamente que se coman las cinco piezas de frutas y verduras al día Pero sé que no lo van a conseguir porque muchas no lo hacemos Y entonces la manera más rápida para mí, para que mis hijos coman y siempre coman, estén siempre hidratados Pues yo le brindo un poco de juguito verde Ya que tenemos esa opción y que nos gusta muchísimo un estilo de vida Saludable Así, así que ya lo sabe Incorpora jugos verdes a tu dieta para nutrir tu cuerpo de forma integral ¡Enjoy!